Gracias por ver el video. El primer reality cristiano. ¿Cómo les fue en esta primera temporada? Esto fue todo un boom. Una cantidad de jóvenes artistas que estaban empezando y con unos jueces maravillosos. ¿Cómo fue esa temporada y qué nos espera ahora la próxima temporada? De verdad fue una experiencia sorprendente. Fue algo que le pusimos simplemente en las manos de Dios y le dijimos nosotros vamos a obedecer con el llamado, vamos a obedecer con tu visión, con tu sueño, pero tú vas a hacer el resto. Señor, te lo entregamos y fue tal cual. Tuvimos como jurados a Ingrid Rosario, a Jorge Privado, a Chris Rocha, a Johan Paulino. Desempeñaron un papel súper importante. Más que jueces, yo creo que fueron una influencia para nuestros participantes. Cada audición, cada parte de Chosen de la primera temporada lo vivimos intensamente. Viendo el favor de Dios y recibiendo tanto talento escondido. Tanto talento que tal vez se ponían atrás de una iglesia o tal vez atrás de… Era increíble ver testimonios atrás de todo eso. Fue impactante. Aquí les tenemos ya que después vamos a hablar de ellos a nuestros primero y segundo lugar. Contaremos su experiencia y lo que esperamos para la segunda temporada. Dios mío, agárrense. Está increíble. Tendremos a Ani Pueyo, a Alex Campos, a Johan Paulino, a Esteban Machuca. Será un tiempo maravilloso. Se han abierto nuevas puertas. Gracias por ustedes también abrirnos las puertas a nosotros por ser el primer reality show. Es una plataforma innovadora, nueva, diferente para esta generación. No es solamente un concurso. Es un lugar donde dice buscar adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No es solo el talento, no es solo qué bonito cantan, qué lindo afinan, sino atrás de eso, sus vidas, su testimonio, su caminar. Así que es una experiencia increíble. Y nuevamente, gracias por abrirnos las puertas de su casa. A ver, yo quiero hablar con los ganadores. Aquí está, hostia chica, ¿verdad? Wow. Dime eso, cómo es, bueno, estar en un concurso, pero que también es un reality. A ver, la verdad, ¿es un reality? Sí, sí, es un reality. Todo lo que usted ve ahí en pantalla es lo que nosotros vivimos. La experiencia entera solo fue una gran bendición. No solo en hacer un adorador, no solo en ser cantante y en poder ganar, pero la experiencia que me llevo y también las nuevas amistades que me llevo de ahí adentro también. Todos los concursantes nos llevamos bien como familia y ahí no estábamos para competir, más estábamos para exaltar el nombre de Jesús. Y cuéntame eso, cualquiera de los dos que quieras responder. ¿Cómo es eso que los jueces te están, bueno, te dicen tus cosas, ¿no? Se siente fuerte, se siente complicado para, no nos digamos mentiras, pero también hay ego, el ser humano tiene ego, su orgullo y hay que ser muy humilde para que cuando le estén dando una crítica constructiva, pues no te afecte mucho. Sí, mira, yo soy sincera, te voy a decir la verdad. Yo pienso que el respeto es lo más importante y el momento donde estaban diciendo críticas no era más como una crítica como como, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Si no, Ingrid Rosario me está diciendo que estoy desafinada. Debe ser verdad, porque tiene tiempo, entonces voy a aprender. Era algo más como, lo cogí para crecer. No diría más como, ay, me siento mal porque me está diciendo que estoy desafinada, sino gracias, Ingrid, porque no lo sabía, gracias por que me lo está diciendo. Yo pienso que el respeto es lo más importante y eso fue lo que más sirvió en The Chosen. Claro, gente con mucha experiencia, ellos ya han pasado por ese lugar por donde ustedes están empezando a transitar. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué consejos de los que te dieron esos jueces te ayudan para tu caminar en esta etapa? A mí, en lo personal, los jueces, ellos me decían que lo estoy haciendo bien, pero siempre hay, se puede hacer mejor. Y en la música, en lo que es el canto, en lo que es tocar un instrumento, nosotros todavía no estamos al nivel mejor. O no estamos, y yo siempre me digo que yo puedo ser bueno ahorita, pero siempre va a haber alguien que es un poquito más mejor. Pero eso me motiva a poder aprender más, a poder seguir en lo que estoy haciendo para seguir creciendo. Y no solo en la música, también eso se puede poner en mi vida espiritual y en mi relación con el Señor. Estefanny, vemos que ellos son jóvenes, pero ¿hay algún tipo de edad, algún límite de edad y pueden viajar desde Latinoamérica? ¿Cómo es el proceso para todos aquellos que quieren participar en esta segunda temporada? Claro que sí, abrimos las puertas desde los 12 años en adelante. La verdad, tuvimos dos participantes de 12, 14 años y nos sorprendió porque tenían un talento increíble. Todos decíamos, ah, son niñas, son chiquitas, pero al momento que cogieron el micrófono parecían adultas. Fue impactante. Claro que sí, tenemos ya más de 250 personas registradas que van a venir de otros países. Incluso en la primera temporada vinieron de otros lugares, de otros estados. No lo esperábamos porque pensábamos que iba a ser solo en el área de Nueva York, pero ahora en el 2021, la segunda temporada, está confirmado gente que viene de México, de Guatemala, de Ecuador, de Chile. Y nos hemos quedado sorprendidos. La gente está abierta. Nos han preguntado, y quiero rectificar esto, si pueden hacerlo las audiciones vía Zoom. Y no lo pueden hacer. Es importante que estén presentes ahí. Y para registrarse, por favor, vaya a www.thechosen.live. Regístrese si usted tiene el talento, si usted tiene las ganas, si usted tiene el llamado, que es muy importante más que el talento. Es el llamado que estamos buscando, porque no estamos buscando artistas, no estamos buscando cantantes. Estamos buscando adoradores para formarlos y que vayan al legado que Dios ha puesto en sus vidas. Así es. ¿Ya? ¡Qué poderoso! Cuéntanos, ¿cuáles fueron los premios? ¿Qué tuviste el primer lugar? Bueno, en ganar el primer lugar, yo gané un EP profesional de cuatro canciones, y eso me está ayudando el equipo de The Chosen, los productores, el management team. Me están ayudando a realizar un sueño, que es poder sacar música propia mía. También me gané un par de custom in-ears de Sam Audio. ¡Ah, qué bien! Me encantan. Yo ya tenía un par y ahora puedo tener un par upgraded, entonces estoy contento de eso. Y también tengo yo un vuelo a Israel con The Philos Project. ¡Oh, qué lindo! ¡Guau! Sí. ¡Qué premios tan maravillosos! Y aquí estoy también en Expoly. En una gira de medios, claro que sí. ¿Se puede creer en los sueños? Dios te ha dado esa promesa a ti, que también ibas a ser una ganadora. Claro que sí. ¿Caroline, cuéntanos? ¿Quieres que te llegue de mi testimonio? Sí, ok. Bueno. Sabía que era lo que Dios quería para mí, llegar a Chosen. Estaba un poquito indecisa, porque a veces sabes lo que Dios tiene para ti, pero tienes un poquito de miedo. Me recuerdo un amigo muy cercano al team, y me estaba diciendo, creo que lo debes hacer, creo que este es el tiempo. Y todavía estaba dudando, y el Señor me decía, este es tu tiempo, dale. Y yo iba con el corazón y decía, voy a ganar. Y el Señor tenía planes diferentes. Si es mejor, no vas a ganar segundo lugar. Pero como quiera te voy a dar la victoria, y Dios siempre ha sido fiel en el proceso. Me gané dos sencillos. Uno saldrá el 21 de este mes, así que estoy muy contenta y feliz. Cuando salga lo pueden escuchar. Pues bueno, no es fácil grabar un sencillo. Las producciones musicales son costosas, y más cuando se invierten productores, y todo el talento que está detrás de una producción musical. Entonces, ¿cuál fue la canción ganadora o la cual tú quieres promocionar? Aquí están los micrófonos de OVM para que los puedas usar. Bueno, la canción con la que yo pude ganar el primer lugar es la canción de un cantante y un adorador que ha sido de gran influencia para mí, que es Israel Houghton. Y yo pude ganar con la alabanza favorita mía, que es Jesús en el centro. Amén. Y con esa alabanza siempre he administrado mi vida desde pequeño, cantándola en la iglesia. Y ahora puedo seguir en los pasos de las influencias mías, como Ingrid Rosario, como Israel Houghton. Y voy a estar lanzando mi EP profesional al finales de este año, y se va a titular Alfarero. Pues bueno, vamos a escuchar tu voz. Vamos a escuchar al ganador de Sholson. Bueno, con la alabanza, la alabanza de Jesús en el centro es la favorita mía, siempre va a ser. Y la parte favorita mía es... Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. ¡Aplausos! ¡Con razón te ganaste ese primer lugar! Como dice Stephanie, no están buscando artistas, están buscando gente con pasión y con llamado. Y le damos gracias a Dios por este tipo de actividades, estos premios, show cristiano internacional, el primer reality show en que fue pues maravilloso y ahorita viene en su segunda temporada. Stephanie, gracias por haber venido a OVM, por confiar en nosotros, por traernos a estos maravillosos artistas. Bueno, si va a cantar, aprovecha que estamos live y que todavía no lo sabemos. Le voy a cantar un pedacito de esta canción que me gusta mucho y dice así. Milagros tú harás, tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Dios, solo tú me inundas con tu amor. Y para siempre eres el padre a quien correré. Dios, solo tú. Dios, solo tú. Uno se queda sin palabras, sin saber de verdad qué decir. Qué lindo lo que hacen, Stephanie. Los felicito. Quiero decir algo a los que están aquí mirando. El día del final, cuando estábamos en el final de Chosen, cuando Josías pasó, se transformó en un lugar de adoración. Nos olvidamos del show, nos olvidamos de todo. Se convirtió en un lugar de adoración. Todos los que estaban asistiendo a la grabación se pararon. Fue un momento de presencia porque nosotros estamos llamados a transformar atmósferas. Si The Chosen se ha creado para transformar atmósferas a través de la pantalla, lo vamos a hacer. Pero esta generación necesita ser activado con algo. Y si esto es un algo para cambiar esas vidas, Emi aquí. Y ella es una tremenda predicadora. Así que bueno, gracias a todos por haber venido, haber participado en OVM Radio, la casa de ustedes, para cuando necesiten hacer estos lanzamientos. Estamos live por Facebook. Y bueno, todas las personas que se conecten ya saben dónde se pueden conectar para registrarse. Que si tienes un sueño, estás en Latinoamérica, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México, en las islas. Pues ya sabes que si tienes ese llamado, ese talento en tu garganta, en tu voz, en todo tu ser, pues aprovecha esta maravillosa oportunidad. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.